Nos encontramos en esta mañana en el comedor de Barrio Trocha, donde se ha dado cita a Alternativa Salto. Bueno, quisiera que me contarán los doctores de qué se trata y por qué se dieron cita en este lugar. Bueno, antes que todo, gracias por estar acá, por acompañarnos, gracias a la audiencia que siempre nos hace el aguante. Bueno, Alternativa Salto, como ya les hemos venido contando, es una asociación que tiene por finalidad ir generando espacios de transformación en la sociedad. Mira, hoy tenemos realmente el honor, el gusto de poder empezar con el ciclo de charlas que está a cargo acá de la doctora Patricia Bognich, que no necesita ningún tipo de presentación. Y la verdad que desde lo personal, agradecerle a ella por estar desde el día uno, por tener siempre un compromiso hacia la asociación y fundamentalmente hacia la sociedad, como lo viene haciendo ya hace más de 35 años. Así que bueno, va a dar una charla hoy de lo que es la parte de sexualidad, violencia y adicciones, con lo cual es un tema fundamental y entendemos que es necesario para generar una transformación y empezar a generar mejores espacios en nuestra localidad. Bueno, doctora, me imagino todos temas que tienen muchas aristas, y bueno, todos muy profundos y que se deben de tratar y se deben de hablar. ¿Cómo los va a abordar? Bueno, primero de todo, hola y buen día a todos. Para los que no me conocen, a pesar de que recién me presentó, soy Patricia Bognich, soy médica generalista y hago medicina del dolor. Y trabajo aquí en esta querida sala, que es como mi segunda casa, ya hace 33 años. Y trabajo con un equipo interdisciplinario de primera línea, donde cada uno de ellos, que en la mayoría son mujeres, le dedica mucho a la atención de nuestros pacientes y a la contención de toda la demanda de nuestros pacientes. Que, por cierto, desde que comenzó esta dramática pandemia, no solo atendemos, eso es importante, a nuestra área programática que corresponde a Barrio Trocha y Barrio Pancho Sierra, sino que atendemos prácticamente todas las consultas que vienen de diferentes barrios y diferentes lugares. Más allá que existen CAPS, que son Centros de Atención Primaria, diferentes barrios. Bueno, ¿por qué estamos acá? Yo, mi gratitud a esta asociación que me convoca y me invita para hacer lo que me gusta. Concretamente, a pesar de que en este año y medio que todos estamos sufriendo esta pandemia, no podemos perder de vista ni dejar de priorizar temas tan esenciales para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, como son la educación sexual, adicciones, violencia de género y, bueno, todo lo que vaya surgiendo, que si Dios quiere que esto tenga continuidad en los próximos encuentros. Entonces, desde mi punto de vista, y siendo médica de atención primaria, la atención primaria, uno de los pilares esenciales, es prevenir, hacer prevención. Entonces, como dice este dicho tan conocido y que a veces uno subestima, es mejor prevenir que curar. Honestamente, desde mi trayectoria de 35 años que ejerzo mi medicina, que amo mucho, es necesario a nuestros jóvenes informarlos que ellos se atrevan y se entusiasmen en preguntar todo lo que sea información para que tengan una mejor salud, una mejor calidad de vida y a veces hasta puedan salvar su vida. Porque vos sabés que esta temática está en todos los hogares. O sea, acá no hay distinción de nivel socioeconómico, ni de color de piel, ni de nacionalidad. O sea, de pronto todos podemos pasar por situaciones en casa donde tengamos algún chico en adicción, o tengamos violencia doméstica o de género, o tengamos infecciones de transmisión sexual que teniendo la información es tan simple evitarlas y no padecerlas. Entonces, esta es la función, o sea, invitar, convocar. En primer lugar, jóvenes, pero si quieren venir padres o personas que estén interesadas en informarse y saber de qué manera ayudar, no solo podemos ayudarnos a nuestros conocidos y familias, sino por ahí a un vecino, a otra persona, y es tan esencial poder ayudar en esta situación. Por eso, pido a Dios que hoy va a ser el comienzo de estos encuentros, que no sabemos si van a ser quincenales o vamos a ver, inclusive por esta pandemia, si van a ser muchas personas, no vamos a poder ser presenciales, más allá de tener todos los recaudos que ya sabemos. Entonces, van a ser virtuales. Pero pido, por favor, a los chicos, a los jóvenes, a las madres, que toda la curiosidad que tengan sobre determinados temas, hagan sus planteos, hagan sus preguntas, se acerquen a los CAPS, que en todos los CAPS hay equipos interdisciplinarios, donde los podemos aconsejar acerca de métodos anticonceptivos, folletería, o sea, haciendo prevención, acerca de adicciones, de qué manera, cómo se deben manejar. Vamos a invitar, o sea, a otros profesionales para también participar como psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales o gente que trabaja en violencia de género, para dar más respuesta a esto. Pero es fundamental, porque lo que hemos notado todos, todos los colegas, los profesionales, es que desde que comienza esta pandemia tan dramática, mundial, de pronto uno focaliza en una entidad, en una patología como es esta, que fue esta virosis, y hemos dejado de lado montones de situaciones de prevención que son esenciales. Ustedes habrán escuchado, y estamos todos los que más o menos queremos estar actualizados, cómo en esta pandemia aumentó el número de casos de violencia doméstica, el número de femicidios, aumentó la cantidad de adicciones en los chicos, en nuestra localidad, hablando con infectólogos y colegas, aumentaron las enfermedades de transmisión sexual, con información tan simple que se le puede dar a nuestros púberes, adolescentes o más grandes, de cómo cuidarse. Es esencial. O sea, ellos lo tienen que tener a esa información, y así vamos a asegurar una mejor calidad de vida para ellos. Doctora, esto es impresionante porque, digo, en la era de la hipercomunicación, de las redes sociales, etc., ¿hay información esencial que no estamos viendo o que no se nos está dando, digo, a través de justamente estos medios, de redes sociales, etc.? Sí, esto parece paradójico, porque de pronto, bueno, yo lo traslado, te imaginas que soy una mujer de 60 años, lo traslado a mis tiempos donde no existían estas redes, y todas estas formas rápidas o googlear. Pero yo creo que, bueno, tenemos muchos jóvenes que no tienen, por diferentes circunstancias, la contención desde su casa, que yo siempre considero la primera escuela, ¿no? Pero a veces no tienen la contención necesaria porque los adultos que están con ellos no pueden o no saben o no quieren. Entonces, bueno, les brindamos la posibilidad de esto, de que pregunten o se acerquen a las salas, no les digo en este momento el hospital, porque nuestro hospital está abocado a seguir teniendo y focalizando esta pandemia que estamos sufriendo, pero es necesario. Inclusive podemos hasta salvar una vida, porque ustedes saben lo que significa la violencia en sus diferentes manifestaciones. Entonces, sí, parece paradójico, pero tenemos tantos embarazos a temprana edad que podrían prevenirse, tantas infecciones de transmisión sexual que algunas son para toda la vida, que con buena información, rápida información, usando los términos que acá mi equipo es maravilloso porque se acerca mucho a la gente, o sea, no es el simple hecho de dar una asistencia, sino que contienen muy bien a los pacientes. Yo estoy orgullosa de mi sala, por eso lo notarán, pero bueno, es mi segunda casa, hace 33 años que estoy acá. Así que a eso se apunta estos encuentros y que Dios nos ayude para que haya continuidad, porque se debe continuar en el tiempo y persistir en el tiempo, porque a veces sucede que las campañas de prevención uno se acuerda hoy es el día del HIV y ese día nos acordamos. Y después, entonces hay que tratar de ser perseverantes y darle respuesta a los chicos, que a veces, bueno, no pueden en su casa, pero que sepan que hay un lugar donde pueden estar escuchados. Más allá que ahora también con esta pérdida de esta escolaridad normal, o sea, se nos alteró la vida de todos los seres humanos. Así que bueno, a eso apuntamos. Y como me gusta, me siento feliz que me hayan convocado, así que espero, bueno, que también mis colegas participen para que sea más enriquecedor. Totalmente, bueno, la verdad que felicitaciones, son todos temas realmente con mucha necesidad, profundos y que es importante que alguien los hable, que alguien los charle, que alguien dé el espacio. Cuéntenme a través de qué red social la gente puede verlo. Bueno, los pueden ver a través de las redes sociales de Facebook e Instagram, en esa arroba alternativa salto. Pueden hacer las preguntas que quieran. Y bueno, esto es participación. Es como estás diciendo vos, con muy buen tino, es lo que queremos para nuestra sociedad. Queremos prevención, queremos que los temas empiecen a hablar, queremos ayudar desde nuestro lugar. Todos los ciudadanos tenemos mucho por hacer, mucho por dar. En este caso, la verdad que yo la escucho a Patricia y es un honor, es un honor poder compartir con ella esto. Y bueno, vamos por muchos encuentros más, vamos por mucha transformación. Y hay una posibilidad, como decía la doctora, de que se sumen, aquel que escuche y que quiera, cualquier profesional, cualquier vecino. El espacio, lo dije desde el primer día, nuestro espacio que hoy estoy encabezando, es un espacio horizontal, abierto, en el cual todas las personas pueden venir a colaborar de la manera que puedan, que quieran. Y se van a dar cuenta que cada ciudadano, ya sea profesional, trabajador, hay amas de casa, microemprendedores, hay en la agrupación, que enriquecen este espacio, y enriquecen la sociedad. Y se van a dar cuenta que cada uno tiene mucho para dar. Entonces los invitamos a que participen de la manera que puedan, que quieran, porque este es un espacio libre y horizontal. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes.